Entonces, hablando de la canción Una Menterita, ¿cómo fue el proceso de colaborar con Luis Vargas? Él es conocido como el rey supremo de la bachata, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, fue muy linda porque el año pasado yo estaba supuesto a lanzar este álbum, pero yo no tenía esa canción lista. O sea, yo estaba pensando, no la hago ahora, si no me da el tiempo, pues la hago como un sencillo en un futuro. Y resulta que lo iba a lanzar en mayo del 2020, pero dos meses antes comenzó la pandemia y yo no pensé que era un buen momento para tirar un álbum. Estaba todo el mundo confundido, todo el mundo no sabía qué iba a suceder. Entonces, ese tiempo me dio el chance de acercarme a Luis Vargas, de terminar de escribir la canción. Y una mentirita, obviamente, que es el sencillo, que es el enfoque del álbum. O sea, resultó tan sabrosa esa canción que yo dije, ok, por aquí es que es. Y yo creo que fue una bendición, en realidad, misteriosamente. Se trata, bueno, de que todos los hombres, usualmente al principio de una relación, no son 100% sinceros. Algunas veces omiten decir algo, algunas veces exageran otras cosas. Pero el punto es que es una mentirita blanca. O sea, para que todo funcione, obviamente, no deben haber mentiras. Pero siempre uno trata de, no sé, de contar, de conquistar el corazón de esa mujer. Decir lo que ella quiere escuchar. Aunque no sea verdad. Decir lo que ella quiere escuchar.